El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 26 de mayo conmemoramos a Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores Nació en Quito, Ecuador el 31 de octubre del año 1618 Era hija del capitán español Jerónimo de Paredes y Flores Y de la noble Mariana Jaramillo Antes de cumplir los 7 años se quedó huérfana Y pasó a encargarse de su educación una de sus 7 hermanas Jerónima, esposa del capitán Cosme de Miranda Pronto empezó a cultivar una intensa piedad y mortificación Y bajo la dirección del jesuita Juan Camacho Hizo voto de virginidad perpetua Sin ingresar en ninguna orden religiosa Se consagró a la oración y a la penitencia en su propia casa Hasta límites insospechados Se propuso cumplir aquel mandato de Jesús Quien desea seguirme que se niegue a sí mismo Y desde muy niña empezó a mortificarse en la comida, en el beber y en el dormir Su afán apostólico y de caridad hacia los demás Le llevaron a intentar ejercer de misionera entre los indios Mainas y a asistir a los enfermos y desgraciados El día 6 de noviembre del año 1639 Ingresó en la tercera orden de penitencia de San Francisco de Asís La que mejor se acomodaba a su espíritu de renuncia María recibió de Dios el don de consejo Y así sucedía que los consejos que ella daba a las personas Les hacían inmenso bien También solía anunciar hechos que iban a suceder en lo futuro Incluyendo la fecha de su muerte Que según anunció sería un viernes 26 Tenía un don especial para poner paz entre los que se peleaban Y para lograr que algunas personas dejaran de pecar Se le llama la azucena de Quito Porque en una enfermedad que tuvo Le hicieron una sangría Y la muchacha de servicio echó en una matera La sangre que le había sacado a Mariana Y en esa matera nació una azucena Con esa flor espintada en los cuadros En el año 1645 Hubo en Quito un gran terremoto Que causó muchas muertes por una terrible epidemia Que tenía aterrorizada la ciudad Un padre jesuita dijo en un sermón Dios mío Yo te ofrezco mi vida para que se acaben los terremotos Pero Mariana exclamó No señor La vida de este sacerdote es necesaria para salvar muchas almas En cambio yo no soy necesaria Te ofrezco mi vida para que cesen esos terremotos La gente se admiró de esto Y aquella misma mañana Ella empezó a sentirse muy enferma Y murió el día 26 de mayo del año 1645 Dios le tomó la palabra Y ya no se repitieron los terremotos Y no murió más gente por ese mal Por eso el Congreso del Ecuador Le dio en el año de 1946 El título de Heroína de la Patria Fue beatificada por el Papa Pío IX El 20 de noviembre del año 1853 Y canonizada por el Papa Pío XII El 4 de junio de 1950 Su festividad se conmemora el día 26 de mayo También en este día la iglesia hace memoria De San Andrés Cagua San Simetro de Roma San Fugacio Beato Francisco Patrici El 2 de Salmo Música La leyenda